El día de hoy traigo un versus de platillos de mi marca LC, la serie Dark contra la serie Hydra. Vamos a ir escuchando platillos por platillos y les voy a ir explicando, bueno, las diferencias van a ser obvias en cuanto a sonido, pero les voy a ir explicando más o menos y tratando de esclarecer más el por qué hice cada una. Vamos a empezar así con los contratiempos. Hay que recordar que los dos contratiempos son de 15 pulgadas. Lo más evidente es el volumen. Cuando estamos en la serie Hydra es considerablemente más volumen en todos los sentidos, cerrando con el pie, con la mano cerrado y luego ya abriendo semi abierto el contratiempo. El volumen siempre es mucho mayor en la serie Hydra, esto por el acabado y etcétera, etcétera. Si quieres ver las reseñas completas ya deben estar las dos por ahí afuera. Si no las has visto te las dejo por acá. Pero esta es una de las razones por las que quise hacer esto, quería tener algo oscuro o algo de volumen, no volumen bajo, pero sí algo de sustain corto, algo como más quedo. Quería tener una línea súper ruidosa, más violenta, para eso esta serie Hydra. Y bueno, ya con estos dos sonidos para mí es más que suficiente para cubrir todo lo que un baterista necesita, pero probablemente para cuando salga este video ya debe estar una tercera línea, que cuando salga ya hablaremos de ella, pero bueno, por lo pronto les digo estamos cubriendo los dos aspectos. No quiero tanto ruido o quiero mucho ruido. Básicamente esa es la idea. Vamos a escuchar los crashes de 16. Como lo mencioné en algún otro video, creo que en la reseña de los Dark, este es mi sonido, este es mi sonido favorito. Aunque debo decir que la serie Hydra suena mejor en los Rolls, como tienen más impacto, más sustain, suele ser más agradable ese tipo de sonidos y más si hacemos el Roll con alguna especie de felpa en las baquetas. Pero en términos generales, crashando, prefiero la serie Dark mil veces. Toda la serie siento que se mete más con la batería, como que está más en sintonía con mis tambores. Mientras que la serie Hydra es para explotar, es para estar platillos por encima, para cruzar por guitarras distorsionadas y demás. Sin duda alguna se cumple aquí la situación. También esa campana, obviamente mucho más definida en la serie Hydra y nos vamos a dar más cuenta acá en los Rides. ¡Gracias! 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 Una de las cosas más importantes para mí en cualquier tipo de Ride es que pueda crashar. Ya sé que hay gente que no le interesa que no crashea en el Ride. Para mí es súper importante, por eso todas las líneas que diseñé, todos los modelos que diseñé, se puede crashar en el Ride. Esto aplica para estos dos modelos. Pero aquí lo más relevante, obviamente, pues es la campana del Hydra, mucho más definida. La campana del Dark también la podemos distinguir. El asunto es que como tenemos todo el platillo crudo con este acabado oscuro, lo que va a pasar cuando le pegamos a la campana, y esto es lo que sucede con cualquier platillo que está de esta manera, le pegamos a la campana y también se empieza a mover el cuerpo del platillo. Se empieza a activar un poco el cuerpo del platillo. Por eso tenemos ese hum, que se le llama, después de pegar la campana. Siendo que en la serie Hydra, aunque también sucede, la verdad es que no es nada notorio. Por eso la campana suele brincar bastante más. Curiosamente, y no sé si es por el mismo peso del platillo, cuando crashea en la serie Hydra me agrada bastante eso. Vamos a escuchar los crashes 18. Vamos a escuchar estos tres platos usados como crashes. Aquí definitivamente lo que prefieras. Si quieres violencia, si quieres estruendo, vete con la serie Hydra. Si quieres definición en los platillos, pero que no te revienten los oídos, vete con la serie Dark. Yo me quedo mil veces con la serie Dark. Les digo simplemente porque como que se pega más, siento yo, a los sonidos de los tambores de la batería. No soy muy fanático de que los platillos estén acá arriba, o en otro plano existencial, mientras que la batería o tambores en general esté en otra dimensión completamente desconocida de los platillos. Hay a quien le fascine ese asunto, por eso inventé esta serie. Pero, digo yo, en lo personal, me quedo con la serie Dark. Vamos ahora a escucharlos en contexto de ritmo, pero antes de seguir adelante, no olvides tirarle un rimshot ahí al botón de like. Y vamos a escuchar. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!